¡Adiós! ¿Van a cambiar las cosas en Cajemes, gobernador? Hemos hecho el compromiso de unir esfuerzos para trabajar en programas y en proyectos, no nomás de ver y salir a las calles, sino también preventivos, que son muy importantes. ¿Te refieres al mando único, gobernador? No, me refiero a que busquemos las mejores estrategias que podamos construir todos juntos, no nomás una. No hay proyecto, soy gobernador, usted ve que tiene cariño por Cajemes. ¿Posibilidad de que se instale una base de la Policía Estatal de Seguridad Pública en Cajemes? Todo vamos a considerar, vamos a ver las mejores alternativas. El compromiso es sentarnos en la mesa y buscar las mejores estrategias para poder ayudar a este municipio por el problema que pasa ahorita de seguridad. Lo hicimos en Nogales y estoy seguro que lo podemos hacer en Cajemes.